¡Tres, dos, uno! ¡Sender! Hola, soy Alfón y en este vídeo os voy a enseñar cómo, tras caerme al agua, pierdo la memoria cada 30 segundos. ¿Dónde estamos tú? Me acabo de quedar en blanco. ¿Qué hacemos en Tenerife? Fuera de coña, ¿eh? Y hay que recalcar que somos profesionales y llevamos muchos años de entrenamiento. Saltar al agua es una actividad muy peligrosa y a pesar de llevar innumerables saltos a las espaldas, el riesgo siempre está presente. Hago este vídeo para compartir con todos vosotros esta terrible experiencia y advertir de los riesgos que conlleva este tipo de actividades. Os invito a ver este vídeo hasta el final, donde sacaré un par de conclusiones al respecto. Dicho esto, os dejo en el momento en el que mi viaje a Tenerife se convirtió en una auténtica pesadilla. Era nuestro segundo día en la isla y decidimos ir a saltar al agua a un spot que nos dijo un amigo. Apenas recuerdo aquel día, pero desde luego de lo que sí que me puedo acordar es que el sitio era espectacular. También recuerdo que había un salto, un salto muy grande que tenía muchas ganas de hacer. Decidimos calentar con un salto más pequeño. Saltó Edison y todo genial. Salté yo y bueno, os dejo con lo que pasó. Salté yo y bueno, os dejo con lo que pasó. Tengo mucho, pero mucho respeto a estos saltos. Por eso aún más respeto a la gente que salta desde ahí arriba. A ver si se ha reventado o no. Es que de verdad no os juguéis la vida con estas cosas. Es que por eso tengo tanto respeto a esa mierda. Se ha hecho daño, eh. Qué raro que Alfonso te ancha. ¿Está en la movida? Esto es un sueño que he tenido. Este rocas, este salto. Esto es muy loco, eh. En serio, yo he soñado esto. Esto es muy loco. Estoy afectando por eso. ¿Qué te ha dado a ti o un poco? Estoy aturdido. Nunca me he planchado en la vida. Y esta ha sido la primera vez. Me has dicho, no estoy bien, no estoy bien. Agárrame. ¿Dónde estamos tú? Me acabo de quedar en blanco. ¿En serio? Sí. En Tenerife. ¿Qué hacemos en Tenerife? Fuera de coña, eh. ¿En serio? Sí, sí. De vacaciones, tío. Crear contenido. No sé qué hacemos en Tenerife. Fuera de coña. Crear contenido, tío. Me he venido unos días. No, no, no. Estoy rayando, ¿eh, brother? ¿Sí? ¿Qué hacemos en Tenerife? ¿Qué te pasa? Que dice que no sabe qué hacemos en Tenerife. No. ¿Qué ha dicho cuando ha salido? ¿Vale, chicos? Hola, gente, bro. Tómate, tío. Tengo una toalla. Tengo una toalla, bro. Tengo una toalla, bro. Tengo la sombra y todo. ¿Qué ha dicho cuando ha salido? No estoy bien, no estoy bien. Ayúdame. Alfon no se acuerda de qué hacemos en Tenerife. No tiene pinta de estar de coña, ¿eh? Yo conozco su cara de coña y no tiene pinta de estar de coña, la verdad. No sé ni de dónde hemos saltado, ¿eh? ¿No te acuerdas de dónde ha saltado? No me acuerdo de nada, ¿eh? Espérate. Si quieres te pongo la toma. No, Alfon, quédate aquí. Tranquilízate, bro. Tú, Alfon, ven. Tú, no te vayas, tío. Estamos en Tenerife. Hemos venido unos días de viaje. No recuerdo el Airbnb, bro. Bueno, un Airbnb bastante normalito. Luego lo verás y te acuerdas. Y todo guay. Hemos pillado un vuelo. Sí, claro. Joder, Tenerife en el coche no venimos. Claro. Vale, y vamos a salir despacio poco a poco. Y luego ya, en casa, en el coche, vamos a recordar tranquilamente, vamos al médico, lo que sea, ¿vale? Vale, Alfon, ¿lo has escuchado? ¿Qué me recordáis cosas, chicos? No sé qué hago aquí ahora mismo. ¿Tenéis hambre? No lo sé. Así es como que no me lo creo. Ya, tío. Yo un poco igual, ¿eh? Lo único que me raya es que tiene toda la marca del planchazo aquí, que se ha planchado en la cabeza. Sí. Me lo he secado del agua. No, ¿has salido tú? ¿Has salido tú? Eh, graba esto tú. Pero me parece como, o sea, no sé, no estaba tan alto, pero estaba diciendo nuestros nombres. Estoy rayada de Alfon. Está... Alfon, ahora, ahora te lo he. Joder, no lo he de mentir. No, no estoy de coña, no estoy de coña. No sé qué hacemos aquí ni nada. Vamos al hospital, os lo pido, por favor. Vale, vale, vamos al hospital. Vamos a recoger tú, vamos al hospital. Sí, deja recoger. Alfon, siéntate, no te quiero agobiar. Vamos a recoger, ¿vale? No me quiero agobiar, no sé dónde estamos. Siéntate al bañador, ponte... Bueno, pero estás con nosotros, de nosotros sí te acuerdan, ¿no? Tío, de verdad, estoy muy asustado ahora mismo. Me ha ido hacia el plátano. Y no sé qué hago aquí, ¿eh? Os lo digo de verdad, chavales. De nada. No me asustéis, ¿vale? Yo sé que algo ha sido tal... Quiero que me digáis algo. No ha sido grave, bro, no ha sido grave. Vale, ya hemos cogido un vuelo, ¿no? Sí. Mira, ayer nos metimos todo temprano, fuimos con el Uber al aeropuerto, hemos llegado y llegamos a un Airbnb aquí. A ver, ¿cómo se les vean bien? Repetímoslo. Tenemos como dos cuartos y este man es parásito. Este no tiene cuarto, ¿eh? Vale, ¿cuándo hemos llegado aquí? Ayer. Vale. Alfonso Santaya, San Juan. Alfonso Santaya, San Juan, David Pintos de Moleta, Pascal Klein, Edison Kucman. No sé qué hago aquí, ¿eh, chavales? Y hicimos un poco de parkour y ya... No me acuerdo, ¿qué parkour hemos llegado? Bueno, en un sitio abandonado y... ¿De dónde recuerda? Tú hiciste una foto. Y estábamos en abandono. ¿Te acuerdas? Lleva haciendo esto como 10 minutos, que no estábamos grabando, pero está en bucle. Sí, sí, estaba grabando. Está en bucle. Mira. Ponte las zapas, ponte las zapas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, bro. Mira. Tú, tío, a mí me rayo un poco, tío. Ya, ya, ya. Tú, pero que me abraza. Hay una parte de mí que sigue pensando que... Y una parte de mí también, pero cuando me abraza tú y le late el corazón a mí, ya me rayo, ¿eh? Mira, mira, y luego subimos una torre. Vale, vale, que tienes que llevar al hospital, ¿eh, Pascal? Sí, sí, tío. Que es real, tú. Que llevas media hora diciéndole que se ponga el pantalón y no se lo saque. Ya. Chavales, no me acuerdo de nada, ¿eh? Tienes que decir que hago aquí, ¿eh? No me estoy acordando de nada. Nada, nada, nada. Vamos al hospital, bro. Llegadme al hospital, por favor. Chavales, me cago en su puta madre. Me habéis sacado del agua. No me quiero salir, pero es mucho más grave. Es mucho más grave de lo que yo me he esperado. No digas eso que me estoy enterando yo, por favor. Vamos al hospital a que me hagan unas ganas. Sí, yo no sé en el desfile ni nada. No estamos de coña, ¿eh? Lleva 20 minutos en bucle. Lleva a conducir. Espera, espera, Alfon. No te pongas todavía. Vale, decirme qué ha pasado. Contarme qué hacemos aquí. Pon el aire, tío. No me acuerdo de nada, brother. Es algo por mí o es tuya? Es mía. No me acuerdo ni de mi cámara, tío. Está esto el rato muy agobiado porque no te acuerdas. Y no pasa nada porque no te acuerdes. Porque estamos muy cerrados. ¿Sabéis? No me acuerdo ni de el coche ni de la. Tengo carnet de conducir. Sí. Bro, ¿qué ha pasado? Has hecho un doble Inver. Te has quedado corto y has entrado como a Garvan de cara. ¿De cuántos metros? Diez. Tío, qué movida. Tan mal lo he hecho. A ver, tendré que saber qué estoy haciendo aquí. Esa es mi cámara. Sí. Vale, este es mi móvil. ¿Qué truco he hecho? Doble Inver. ¿De cuánta altura? Diez metros. ¿Y qué ha pasado? Estás planchado. ¿De boca? De boca. ¿Qué dices tú? No me acuerdo de nada, ¿eh? Tío, qué puta movida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? No, no, no. Ahí no puedo. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Edison, ven con él. ¿Qué ha pasado? Pascal, cuéntame. Está mazo, mazo de nervioso. Es para él. Me he caído de planchado. No recuerdo nada. Estoy muy aturdido. No sé. Está toda la rata en bucle. ¿Qué mes estamos? Enero. Enero. Vale, ¿qué hacemos aquí? Nos ven la he repetido 20.000 veces. Hemos venido a crear contenido. Vale, esto como que lo he vivido en una pesadilla. En plan, esto, como que estoy desorientado. Qué macabro, tío. Ya, tío, lo siento mucho. No te preocupes. Ahora estamos aquí y todo bien. Y todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? No sé nada. No sé ni en el mes en el que estamos. Nada. No sé nada, tío. O sea, lo que pasa ahora, de aquí a un minuto, te va a preguntar otra vez lo mismo. Esto ahora mismo es una pesadilla para mí. Y yo no sé nada. De repente estoy aquí. Y a partir de aquí estoy como generando consciencia. A lo mejor iba a ser en bucle y una más hora. Pero no sé nada. Porque no he estado aquí. Pero no te preocupes. Estoy viviendo a casa por la cartera. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Estoy viviendo ahora mismo una pesadilla. Lo siento, chavales. Pero estoy viviendo una pesadilla muy heavy. Hay que mirarlo. Vale. No me acuerdo de nada. Esto es muy heavy, ¿eh? Vamos al otro hospital, tío. Vale. Tienes que ir al hospital y... Esto lo recuerda a mi cabeza como una pesadilla larga. Habéis repetido 80 veces, ¿no? Estábamos saltando el agua. Se ha dado un planchazo de 10 metros como en la cara. Se le ha hinchado esto y está todo el rato como en bucle. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Y no sé nada. ¿Qué ha pasado de esto? Somos de Madrid. No recuerdo nada, tío. A ver, cuando él salió y dijo no sé dónde estoy, yo la veía así de coña. Yo igual, ¿eh? Yo pensé que era de coña, pero digo, a ver. Claro, claro. No suele pasar de 5 minutos de broma, ¿sabes? No, no, no. Eso, eso. Que de repente empezó a repetir, repetir, repetir. Todo el rato. Y digo, no, no puede ser. Aquí... Si hubiese reído, ¿sabes? Ya. Sobre todo porque nosotros nos estábamos riendo. Entonces a él hubiese dicho, bueno, no, qué es coña, ¿sabes? Todo, chavales. Me quedo en la entrada, tío. No me han dejado pasar con él y ya le van a hacer las pruebas. Está un poco rayado, tío. Está... Está bastante rayado, tío. Se ha puesto a llorar un poco, tío. Está un poco sólido. ¿Estás con estos en casa? No. El Alfon. A ver, el Alfon. Me estoy riendo, pero es serio, ¿eh? Un poco. Ha hecho un doble Inver al agua desde 9 metros o más o menos. Ha caído como a Garvan. Y se ha quedado todo rayado. En plan... No sé dónde estoy, ¿qué está pasando? No sé dónde estoy, qué día es, qué mes es. Pascal Klein, David Pintos, Edison Gutmann. A ver, desde dos horas sigue repitiendo las mismas cosas. Y no sabe qué está pasando, qué hacemos en Tenerife, dónde estamos ni nada. Y joder, el Alfon está duro, pero yo que sé, ha caído como así de cara y no sé. Está bastante nervioso porque no ha dejado de hablar. En plan, contadme cosas, contadme cosas. Todo el rato así, ¿eh? Pero decídme dónde estoy. Es que parpadeo y aparezco aquí y no sé dónde estoy. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, estaba más agobiado. Se ha puesto a abrazarme. En plan, estaba más arraigado, tío. Se ha puesto a llorar de que no le deseas a eso a nadie. Tío, se ha venido abajo un momento que ha dicho, tío, no le deseo a esto a nadie. Encima, como que no me dejaban entrar y me agarraba ahí. Y ha dicho tú, déjale que se quede, no sé qué. Uf, mal rato, mal rato. Sí, sí. Que no será nada, ¿sabes? Pero... Jodido. Le he dicho lo que ha pasado. Le he dicho eso, que estaba haciendo todo el rato la misma pregunta y tal. Y me dice, sí, sí, sí. Está muy repetitivo, no sé qué. Le vamos a hacer las pruebas. O sea, que todo este tiempo que nos está esperando, yo creo que seguía igual. ¿Mercadona? Sí. ¿Quién pienso que igual eso te puede pasar, pero solo se te va ese momento? Pero luego le cuentas y se da cuenta otra vez. Pero no se está dando cuenta. Guau. Pues, a ver, me siento bien, ¿sabes? La movida es eso. Es el que no sé nada, ¿sabes? Y un poquito la espalda contracturada, quizás. O sea, me encuentro bien. La movida es que no enfoco en mi memoria, ¿sabes? No sé qué está pasando. Y eso da miedo. Así que, quitando eso. Un pequeño actualización. Que no saben cuánto tiempo van a estar haciéndole pruebas. Y nada, es que llevamos aquí dos horas o tres horas. Y hemos dicho... Más de tres horas, joder. Sí. ¿Y nada? He entrado para ver que eso, que si va para largo, básicamente, y nos han dicho que lo han metido en la camilla. Nos ha enviado esta foto. Y eso. Y que ya nos llaman cuando sepan algo, básicamente. Sí. Básicamente, sí. Así que te puedes dar un planchazo de 20 metros y que no te pase nada. O te puedes dar de 5 y yo qué sé, y que te pase algo. A ver, dicen que está todo bien. No sé, tienen que esperar un resultado más y... Y todo bien. Así que... Estamos empezando. Y yo qué sé, yo qué sé. Que ha sido el boom y ya está. Espero ir acordándome de todo y estoy cagadísimo. Pero estoy duro. Todo blanco. Vale. Grabando ambiente. Pues ahora mismo me acaba de enviar un WhatsApp el Alphonse, dice, venid a por mí. Todo bien, me mandan a casa. Estamos en el puto Teide. Tío, ¿os acordáis que lo dije? Sin cobertura. Y digo, vamos a ir al Teide, vamos a llegar y van a soltar al Alphonse. Pues nada, vamos a por Alphonse, chicos. Parece que está bien de la cabeza. O sea, está mal de la cabeza, pero está bien. Vamos a dar media vuelta, va. El Alphonse. Es una pesadilla en mi cabeza, ¿sabes? Y ya está. Joder, otra vez. Lo he vuelto a decir. Lo he vuelto a decir. Pesadilla. Bro, has estado ahí piezas en todo momento, tío. Eh, eh, eh. Tío, he estado... He estado... Ya, ya, ya. ¿Recuerdas todos esos besitos y abrazos? No. ¿No? ¿Habéis dado más besitos y abrazos? Tú, a nosotros. ¿Así? Sí, tío. ¿No te acuerdas de lo que no te quieres acordar? Espera, ¿qué cosas te acuerdas y qué cosas era? Me acuerdo de que hicimos la intro en un sitio. Luego ahí, mirándole el móvil, me acuerdo que bajamos. Ha hecho los deberes este mes, ¿eh? ¿Qué te crees? He estado trabajando en mi mente. Recuerdo que bajamos, me hice un backflip en escarpines, en las rocas. Buah, eso lo he intuido, ¿eh? Eso no me acuerdo, nítido. Eso lo he supuesto. Me acuerdo de tus fotos que te hice con el móvil. Sí. Ya está. Y después de eso me desperté en el hospital. ¿Y qué opinas de tu fail? Tío, porque soy malísimo. ¿Qué coño pasa, tío? No entiendo que... Es que como no sé nada del antes y el después, no sé por qué hice eso, tío. Tú, chavales, el Alphan está perfectamente. Te ha visto un neurocirujano, las pruebas y está bien el chaval. Me le doy un poco la cabeza y ya está, ¿eh? Sí, ya está. Por suerte. Nada, yo... Un viaje no es un viaje sin una trama, sin un accidente. Primero pensábamos que estabas un poco de coña. ¿Cuándo nada más caer de la hostia? Sí, estaba grabando un vlog ese día. Sí, recuerdo que estaba grabando un vlog. Sí, claro, yo dije... Ah, para el vídeo se está marcando la de eso, la de que se le ha albidado y tal. Sí, pero luego... ¿Cuánto tiempo tardaste sin daros cuenta de que no estaba de coña? Eh, cuando empezaste a repetir las mismas palabras, pero las mismas palabras exactamente iguales. ¡Qué joder, qué joder! Tú, 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 hubo un momento, tío, que yo te dije... Bro, ponte los pantalones, tal. Te sacaste el bañador y dijiste... Tú, qué p... Este era tu regalo de mi cumple, una alfonada. Sí, tío. ¿Porque hoy es mi cumple? ¿Hoy es tu cumple? Sí. ¡Felicidades, bro! Tío, qué mal lo he pasado, eh. Acabo de terminar de editar el vídeo. Ha sido bastante complicado ya que, bueno, pues al no acordarme de nada y ver las escenas me ha resultado un poco duro, pero... Pero bueno, he querido compartir esta experiencia con vosotros para que os sirva de advertencia, de precaución a la hora de saltar al agua. Aunque llevemos muchos años de entrenamiento y mucha experiencia detrás, siempre está presente el riesgo y quiero que os quede bien claro. A la hora de saltar al agua, ya veis que aunque sea bajito, aunque sea un planchazo sutil, puede tener consecuencias bastante graves. En este caso, mi teoría, no me acuerdo absolutamente de nada, es que como quería hacer el salto grande, me mentalicé como para hacerlo desde el alto y al hacerlo desde el bajito para calentar, pues la lié y entré de cara. A la hora de saltar, siempre hay que hacer dos o tres saltos antes para controlar la altura, para habituarse al entorno, no ir de primeras como, por ejemplo, con un doble, que la lié bastante. Que tengáis muy en cuenta el entorno donde estáis, es decir, si estáis en un sitio de difícil acceso, valorar los riesgos, ya que un pequeño esguince, una conmoción, cualquier problema, se puede agravar muchísimo dependiendo del entorno donde estéis. No es lo mismo estar saltando en la piscina municipal que estar saltando en una laguna a tres horas andando del pueblo y a cinco horas de un hospital. Por favor, valorar mucho el entorno donde estáis y tener mucho cuidado. Hace ya unos años me rompí el codo y eso no me frenó, es decir, no le cogí miedo, yo seguí avanzando siempre con cuidado, siempre con precaución y seguí entrenando duro y eso ha hecho que esté donde esté ahora mismo. Y como conclusión final, que disfrutéis de estas actividades, ya sea del parkour, los saltos al agua, interactuar con el entorno como a vosotros más os guste, pero siempre con precaución y con mucho cuidado ya que el riesgo siempre está presente. Ya estoy bien, ya estoy perfectamente bien, el doctor me dio la alta al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas, un tag de cráneo, de columna y demás, estaba todo perfecto, no había nada preocupante, así que estaba unos días un poco tranquilo, pero poco a poco me voy encontrando mejor, no me duele la cabeza y eso que está todo bien. Así que bueno, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, comentarme que os ha parecido y si lo queréis compartir a algún amigo o alguien para advertir de estos peligros, pues estaría también bien. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo que será la semana que viene. Guapísimo.